Y bueno, vamos ahora con falsa identidad que se acerca a la recta final y nos tiene a todos en suspenso. Nuestra Azucena Cierco habló con Pepe Gamez, quien se encuentra interpretando a David, quien asegura que hoy puede pasar de todo, porque es un episodio muy especial. Van a ver por qué. Ay, Paula es vieja, no sabe ni la que se le viene encima. La voy a corralar como ella me corraló a mí. Falsa identidad está de muerte súbita, señoras y señores. Y ahora todos, pero todos andan temblando. Gavino viene por mí. Porque Gavino está libre. Me pasé mucho tiempo planeando mi venganza. Sale de la cárcel y ese Gavino se ha dedicado a molestar a mi queridísimo Diego y también al David. Entonces vienen momentos importantes en falsa identidad. No se la pueden perder porque es el momento donde se empiezan a desenredar los cables o a enredar más. En mi caso, el David está emproblemado. Hombre, les va a andar pisando los talones a la Circe. No quiero ni enterarme de cuándo le... Lo quebramos, lo quebramos, Azucena. Yo entiendo por qué. Pepe Gamez, quien interpreta a David, nos contó que la cuestión ahora sí se puso color de hormiga. Ahí viene. Gavi. Porque él anda cachoteando las banquetas de amor por la Gavi. Y todo puede pasar. Ahorita a la Gavi la metieron a la cárcel porque está ilegal, ya sabes, estos problemas migratorios. Y pues el David está enamoradísimo y anda viendo a ver qué le va a tocar hacer. No se pueden perder lo que el David va a hacer por amor. No solo el David, Azucena. Todos hacemos algo por amor, ¿no? Claro. ¿O qué no has hecho por amor tú? No, no, no. Bueno, olvídate tú si yo te conto. Así que no se pueden perder hoy estas dos horas de falsa identidad. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa falsa. ¿Quién es él? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...